¡Hey! ¿Cómo están Andrés? Espero que estén bastante bien Yo hoy les vengo trayendo noticias sobre Minecraft Pocket Edition Así como escuchan chicos Y pues nada, en esta ocasión les vengo trayendo noticias bastante épicas Espero que apoyen a este video con su like chicos La verdad es que vamos por una meta de 2000 likes Esto es algo súper épico Es de otro nivel se puede decir de noticias chicos Debido a que acabamos de encontrar un archivo secreto chicos En Minecraft Pocket Edition Que es un ítem que posiblemente se agregue chicos Y pues nada, ¿de qué estás hablando Android? Antes de todo, como les digo Apoyen a este video con su like para traer más noticias Y que si no estás suscrito, te invito a que te suscribas Para que no te pierdas las próximas noticias Que voy a estar trayendo Que la verdad está bastante épico Y bueno chicos, lo que se encontró en Minecraft Pocket Edition agregado Son las elitras Como pueden ver chicos, les voy a poner imágenes por aquí Incluso chicos, ustedes lo pueden encontrar en la textura de Minecraft Pueden descomprimir el ápica de Minecraft chicos Y checar la textura Que como les digo, está bastante loco de que estén las elitras agregadas Les voy a enseñar más que todo unos conceptos De que son las elitras para los que no lo conozcan Y les voy a ir resumiendo más que todo Que es este ítem Este ítem chicos, es como un peto El cual tú te lo pones Que básicamente son alas las cuales te sirven para volar Así como les cuesta chicos Y pues nada, les voy a poner básicamente un ejemplo de las elitras Les voy a enseñar como funciona Y todo eso, la verdad es que está súper épico Miren, o sea, está súper padre Y pues nada chicos, ya saben Si quieren que traigan más videos así Apoyen el video con su like La verdad que se agradece bastante chicos De que traigan pues básicamente Estas elitras al Minecraft Pocket Edition Díganme, ustedes que piensan Que la vayan a agregar en esta versión Debido a que posiblemente La vayan a agregar en una build No se sabe chicos Debido a que ya saben Agregaron el Wither en una versión beta O sea, yo estoy bastante hypeado Y digo, posiblemente la agreguen Posiblemente Pero nada, es totalmente confirmado Debido a que los desarrolladores No han dicho nada Pero el ítem está ahí Así que bueno chicos Como pueden ver La verdad esto es bastante épico En la caja de comentarios ¿Qué piensan de esto? Y pues nada chicos Vamos por esa meta de 2000 likes Yo sé que sí podemos chicos Y pues nada Compartan esto Yo con mis amigos Para que también ellos se hypeen Y digan WTF Si viene algo bastante épico A Minecraft P chicos Y la verdad estoy bastante contento Ustedes díganme si les gustaría Que actualizaran a Minecraft Con todas estas cositas épicas Que estaban bastante geniales chicos Yo la verdad Una cosa que pediría Es de que no actualizaran Pues básicamente Que a la hora de golpear Tengas que cargar la espada Es algo que yo prefería Que no agregaran Coméntenlo acá abajo chicos Y bueno chicos Yo me despido Cuídense mucho más precisamente 2000 likes Compártan el video con sus amigos chicos Invitan a tus amigos Invitan a sus amigos A que se suscriban al canal Que se agradecería bastante Y más que todo Que miren los videos Y ya sabes Si no estás suscrito Te invito a que te suscribas Para que no te pierdas Próximas noticias Que van a estar bastante épicas Así que bueno chicos Yo me despido Cuídense mucho Adiós Muchas gracias por ver el video Te invito a suscribirte Y si ves mis videos En un dispositivo móvil O una tablet Desclic en la campanita Para que seas el primero En recibir las notificaciones Cuando suba un nuevo video Y bueno si estás en busca De juegos baratos Y ya sabes que G2A Estará en la descripción Solamente lo que tienes que hacer Es acceder al link Que está en la descripción Una vez que accedas Busca tu juego preferido Aplica el código FAS Y ahorra muchísimo dinero Aplica el código FAS El código FAS